Un recién nacido muerto y otros cuatro en estado crítico mantienen en alerta la ciudad vía clareña de Placetas desde el pasado 30 de noviembre de este 2013. Según la Augusto Fortun Martínez, la pequeña Oxisa era una niña de apenas tres días de nacida. Los otros cuatro, de los cuales desconoce su sexo, también con días de haber venido al mundo, fueron trasladados hacia el hospital materno de la ciudad de Santa Clara en estado sumamente grave con el que permanece y del que se piensa sea producto a una bacteria. Cuenta Fortun Martínez que en dicho poblado se rumora que los hechos ocurrieron tras la muerte de una ciudadana nombrada Marixa, trabajadora de la base de taxi en la localidad, quien fue llevada al Hospital General de Placetas y remitida de inmediato a la sala de cuidados intensivos con un diagnóstico de bronconeumonía, falleciendo al día siguiente y a quien se le extrajeron sus pulmones para analizarlo, pues según Blas, los médicos consideran que puede ser un posible H1N1, gripe aviar o influencia como también se le conoce.